Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad nos encontramos con el señor Ángel Ceballos, papá de familia de una jugadora de aquí del equipo del Club Oriente Petrolero. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes, joven. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Coméntenos, papá, ¿de quién es? Yo soy de la jugadora Rubí Ceballos. Muy bien, usted como padre de familia en esta oportunidad se encuentra viendo los entrenamientos de su hija y aprovechando también de mirar el entrenamiento del equipo de Oriente Petrolero Femenino. Coméntenos, ¿en qué categoría juega Rubí? Mi hija jugaba en la categoría A con el equipo de Doña Lili en Atlante, ¿ya? Y ella, como mi esposa tuvo un accidente, y ella, papá, no vamos a poder dos años ya que no juega y hubo una oportunidad de venir a Oriente, vamos hija, yo la acompañé para que se pruebe. Como papá, siempre le he ayudado en todo a ella, en la buena, en la mala, siempre el papá está con su hija, ayudándolo. Claro que sí, importante el apoyo fundamental de los papás con los hijos, siempre lo decimos y yo siempre lo digo, sin los padres, los chicos no llegaran a jugar, tampoco llegarían a ser grandes jugadores, así que la familia es un pilar fundamental, como en este caso usted. Coméntenos, ¿desde los cuántos años Rubí juega al fútbol? Rubí juega desde los 10 años, ¿ya? Yo fui su profesor de ella, fui entrenándolo a ella, más su mamá fue apoyándola, porque cuando yo no estaba y su mamá la llevaba a la cancha también, fue apoyándola siempre. Siempre estuvimos los dos, los dos éramos el pilar de ella. Importante la familia en la formación de los chicos. Nosotros queremos darle en nombre de Fútbol Connect este regalo, para que bueno, siempre nos tengan presente como Fútbol Connect, y queremos agradecer por la entrevista y bueno, algunas palabras de aliento también para Rubí. Yo solamente pido para mi hija Rubí Ceballo, que siga adelante y no pierda su sueño. Muy bien, muchas gracias por la entrevista, suerte y éxito también, y también muchas gracias por acompañar a su hija, que es importante el apoyo, como bien lo digo, de los padres, para que los chicos puedan formarse en este gran deporte. Muchas gracias, suerte y éxito. Gracias. Gracias.